Hola Conectados, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, como pueden ver hoy no salí a las calles, sino que me quedé pues por acá porque voy a hacer un reto. ¿En qué consiste? Va a ser una caja que va a tener algo adentro. Y el que vaya a participar pues en este reto no va a ver qué hay adentro y tiene que adivinar qué hay a partir de tocando lo que yo le vaya a colocar. Entonces acá nos encontramos con el primero que se atrevió a hacer este reto, se llama Alejo. Hola Alejo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás, Sara? Muy bien Alejo, muchas gracias. ¿Cómo te sientes para este reto? Me siento preparado pero con mucha curiosidad de saber qué hay dentro. Eso está muy bien, entonces vamos a taparle los ojos a Alejo para que no vea lo que le voy a colocar, entonces empecemos. Listo, entonces Alejo ya está colocado esto, ya te puedes quitar la venda. Y ya, comencemos. Bueno, vamos a mirar qué hay dentro. ¿Esto qué es? Se ve como curioso, se siente curioso. ¿Qué siente? ¿Cómo? Se siente viscoso, frío. ¡Guácala! Una textura muy, muy rara. No se le viene como nada a la cabeza de lo que pueda hacer. Como si fuera, no sé, gomina, como sólida. Lo único que me recuerda es como moco de gorila, no sé, si tal vez será de pronto. ¿Moco de gorila? Sí. Ah, bueno, eso es. Ah, bueno, Alejo lo logró cumplir, entonces vamos ya con la siguiente cosa que le vamos a colocar. Empecemos. ¿Qué sientes? No será de pronto sano. Harina. Tampoco. No tengo idea qué es, en verdad. Bueno, mírese las manos. Bueno, como nuestro compañero perdió, entonces... Tendríamos que seguir con otro reto, hermano. Entonces, acá estamos con Ana. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Ay, qué rico. Está ánima para hacer este reto. Sí, voy a ganar. Claro que sí. Es que esa es la actitud que se necesita. Bueno, ustedes ya saben qué consiste el reto, que mete las manos, tiene que ayunar, ¿qué hay? Ya, Ana, ¿puedes meter las manos? Agua con azúcar. Pues sí, pero trae otra cosa más. Agua, azúcar y sal. Agua, azúcar y café. Sí, ya. Bueno, Ana, con este tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso, porque sí, se puede aporrear, se puede lastimar, se puede cortar. Entonces, cuidado con eso y ya, meta la mano. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. O la puede picar, pues. Ay, no, 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 no. Hay un cepillo. Sí, un cepillo. ¿Un cepillo de qué? Un cepillo de zapatos. No, Ana. La idea es que usted no sepa. Vamos a ir con la tercera cosa, ya, va a tocar, va a tocar. Ay, no, esto qué. Ay, no, va a perder. No sé, qué es. Listo. Míresen las manos. Ah, no, no, yo no lo hubiera adivinado. Está muy fácil. Muy fácil. No, no hubiera adivinado. Ay, no, ustedes no ayudan. Yo me traje por acá a otra personita, a Pavo Diarola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, Sara, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo te sientes? Muy bien y muy cómodo. A ver, ¿qué hay que hacer? Bueno, mira, el reto consiste en que esta esta cajita, ¿cierto? Dentro de la cajita te voy a colocar algo y obviamente tú no vas a ver qué es. Y vas a meter las manos ahí y vas a adivinar con el tacto. Entonces, bueno, empecemos a ver. Le voy a tapar los ojos para que no mire. Sí. Huele a algo. Ahí. No, eso es tramposa. Sí, pero sí llevaba algo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Azúcar. Y bueno, yo creo que lo otro era café, ¿cierto? Sí. Bueno, como ustedes vieron, Pavo Diar hizo trampa, olió. Entonces, eso no se le cuenta. O sea, lo que he adivinado hasta el momento, no. Entonces, yo le coloqué una cosita que va a ser un poquito más dura para ustedes adivinar. Tengo ni idea. Ah, no, por favor, entonces usted está muy abuelito. Mentira. Me dijeron viejo, viejo. Faú, se le está acabando el tiempo, ¿qué es? Toque bien, con toda la mano. No, pero ya, es que es una textura así. No, faú, ya, se le acabó el tiempo. Ok. Miremos qué era. ¿Puedo hacer? Sí, ah, bueno, aquí la. Eso no es una... ¿Qué es eso? Gelatina. Sí. Sí. Eso no es gelatina. ¿Qué es eso? Por Dios bendito. ¿A quién se le parece? No, no sé. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama slime. Ah, por Dios bendito, yo escasamente entiendo el español, muchachos. Bueno, ninguno de los participantes adivinó lo que eran, pues, esto, unos perdieron en, ¿qué? La primera ronda, otros en la segunda, otros no adivinaron nada. Mentira. Pero sí, les íbamos a dar una ancheta de 50 mil y no se pudo. Pero bueno, qué lástima. Muchachas, ustedes... Yo a ustedes también les tengo una cosita, vean. Les voy a decir. Es una adivinanza, para que ustedes me la respondan. Entonces, dice así. Cinco hermanos muy unidos que no se pueden mirar. Cuando riñen, aunque quieras, no los puedes separar. ¿Qué es?